... No lo has puesto a grabar, ¿verdad, José? ¿Eh? Te grabo yo, ¿verdad? Ah, vale. ¿Te puedes entrar? Yo que me aceré, me cago a acerar, ni este. ¿No lo ves? ¿No te vas a pelar de moverlo? ¿No te vas a pelar? ¿No te vas a pelar? ¿No te vas a pelar? ¿No te vas a pelar?